Yo te vi Tú aceptaste mi apellido Y fundimos con un beso Tu querer y mi cariño Es tu nombre de María Mi eterna y santa oración Que elevo con devoción Y ternura, vida mía María, María, María Yo ruego siempre al Señor Que bendiga nuestro amor Hasta el fin de nuestro día María, María, María Hoy pasamos por la vida Embriagados de cariño Con las manos enlazadas Y los labios bien unidos Porque tú sigues queriéndome Como siempre me has querido Como yo te sigo amando Cada vez con más delirio Es tu nombre de María Mi eterna y santa oración Que elevo con devoción Y ternura, vida mía María, María, María María, María Yo ruego siempre al Señor Que bendiga nuestro amor Hasta el fin de nuestro día María, María, María María, María, María María, María, María